Muy buenos días con todos los presentes. Vamos a dar inicio a esta charla de los Viernes Geocientíficos. Esta edición con el tema de la colección paleontológica del Ingemed y la generación del catálogo virtual de fósiles. Esta presentación estará a cargo del ingeniero César Augusto Chacaltana, coordinador del área de paleontología de la Dirección de Geología Regional. También es catedrático de paleontología en la Escuela de Geología de la Universidad Nacional de Ingeniería. Vamos a recibir así al ingeniero César Chacaltana con fuertes palmas para su presentación. Muchas gracias. Muy buenos días. Qué bueno hablar de fósiles y de paleontología hoy día. Podemos decir que estamos en la antesala de la celebración de la Semana Geológica Nacional. Y sobre todo porque se celebra el 17 de septiembre el nacimiento de Carlos Ismael Isón, considerado el padre de la geología del Perú, y como notado paleontólogo, reconocido por sus trabajos con fósiles, principalmente. Dicho sea de paso, él fundó la Sociedad Geológica del Perú, para que cumpla un rol promotor, tal como lo está haciendo hoy en día el Ingemed. Y también fue profesor universitario, tanto de la Universidad Nacional de Ingeniería, como de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, porque vivía preocupado en la difusión de la ciencia geológica, principalmente de la paleontología. Lo que resulta curioso, y vale el comentario, que la entidad que él fundó, la Sociedad Geológica del Perú, celebre con buena razón la Semana Geológica Nacional, y en el programa que hemos todos podido apreciar, no existe ni siquiera un tema dedicado a un fósil. Resulta paradójico también, porque siendo la entidad fundada por Carlos Ismael Ismael, no participe de esta actividad el ente rector de la geología del Perú, que es el Ingemed, y ninguna universidad que arregló las aulas de las enseñanzas del maestro Ismael Ismael. Y lo hace en comandista con el Colegio de Ingenieros. También más paradójico, porque el Colegio de Ingenieros existe, porque fue fundado, y fue la primera directiva constituida por ocho ingenieros, entre los cuales había un ingeniero geólogo, que trabajaba en el Servicio Ecológico Nacional. Y fue fundado en la Comisión Cartagelógica, cuando por el presidente Prado se forman cuatro geólogos con notados para constituirlo. Bueno, son cosas de la vida, como diría los antiguos, ¿no? Está hecho con buenas intenciones, pero con buenas intenciones está empedrado y limpiado. Apoyando el tiempo al tema, como lo anunció bien Stephanie, él trata el tema de la colección paleontológica y el catálogo virtual de roca. Muy bien, lo que trata, reseña esto y resumida en cuenta, es lo que nosotros conocemos como muestras de roca, cómo se puede organizar y cómo puede terminarlo ya ahora una tecnología de manera virtual. Para empezar, tenemos que hablar de la paleontología, algo muy general. La paleontología, ciencia que estudia los organismos del pasado geológico y que están expuestos en la corteza terrestre. Eso es lo que dicen la mayoría de los libros, totalmente falso. La paleontología no estudia los organismos del pasado geológico. ¿Qué geólogo o qué paleontólogo coge un organismo de un estrato? Nadie. Son rocas, son piedras. Y para constituirse han pasado por todo un proceso petrológico-sedimentario y de formación geológica, tal y igual como se forman las rocas, los cristales, los minerales. Por lo tanto, el paso de la biosfera a la litósfera emprende una serie de fenómenos geológicos quien está capacitado a entenderlo justamente es el geólogo y el geólogo que hace paleontología. Entonces, ¿qué hace el paleontólogo? Estudia rocas, no organismos del pasado. El resto es interpretación. Interpretación que puede estar influenciada por muchas ideologías, como decían antaño, ¿no? Son obras del supremo hacedor para entrenarse en la creación. Son objetos generados por el demonio para confundir la mente humana. Bueno, eso es lo que decían antiguamente, pero hoy en día sabemos que eso es toda parte de la leyenda. Entonces, la paleontología, ¿dónde está comprendida? En este tetraedro fundamental de las ciencias, que es un tetraedro que se ha construido con el esfuerzo de la humanidad por muchos siglos. O sea, el conocimiento humano ha elaborado un tetraedro de conocimientos donde están las ciencias. ¿Cuál es? Física, biología, química y geología. Y la matemática, ¿qué es la matemática? No es ciencia, pues es técnica, ¿no? Entonces, también tenemos acá la fusión de esta ciencia. Por ejemplo, acá, de la física y la biología, la biofísica. De la física y la química, la fisico-química. De la biología y la química, la bioquímica. Este es un cuadro esquemático y muy interesante porque justamente se considera, ¿no?, como fusiones de la ciencia principales. Y seguimos. Y en los otros lados tenemos la geofísica, como fusión de la geología y la física. La geoquímica, de la geología con la química. Y la paleontología, como entre la geología y la biología. Por este cuadro metafísico sencillo y simple, que es básico y realmente se cumple, es que se considera como parte de estas dos ciencias. Pero, ¿qué distingue una ciencia? Su método de estudio y su objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la paleontología? Si consideramos y somos libreros y repetimos de memoria lo que leemos, vamos a decir que estudia los organismos del pasado. Como son organismos, entonces también es parte de la geología. Falso, son rocas. ¿Quién estudia las rocas? Los geólogos, la geología. ¿Y cuál es el método de estudio para estudiar los fósiles? No es el termómetro, son las herramientas del geólogo, el martillo, la lupa, y eso lo hace la geología. Por lo tanto, la paleontología, viéndolo de una manera epistemológica, vemos que es parte de la geología. Ahora, ¿cómo surge esta inquietud del catálogo virtual? En el año 2013 se organizó el INGEMED, por primera vez en el país, el primer simposio internacional de paleontología del Perú. Y dentro de su programa científico, en el punto tercero, considera un paleodebate, mesa redonda y foro. Y la mesa redonda se llamó El Estado de las Colecciones Paleontológicas y su Marco Legal hacia la creación de un catálogo virtual en el Perú. Donde participaron el Ministerio de Cultura, el Museo Internacional de San Marcos, la Universidad del Antiplano de Pulo y el INGEMED. Esta fue la mesa de conducción y se habló sobre ese tema en una mesa redonda. ¿Cuál era la aspiración? La aspiración era que cualquier ciudadano peruano, desde su laptop o su computadora, pueda observar qué fósil tiene la Universidad X de tal departamento. Esa era la ambición y lo que se proponía hacer. Esto quedó en el evento, sin embargo, y ahí eso hay que decirlo, el Ingeniero Mendoza, miembro del Consejo Directivo, se interesó en este tema. Y él fue el que exigió que se desarrolle este tema. Y en reuniones, sendas del Consejo, pidió que se evalúe y se haga este tema. A pedido de él, fue que procedimos a hacer un plan. Porque habían antecedentes también, antecedentes de información de capas hacia el camino, de trabajos presentados, como pueden ver ustedes aquí, por Luz Tejada, María Morales, Juan Salcedo, Hugo Castro, Paleontología y el Geocamil, nuevas capas de información científica para el país y el mundo, de Salcedo, Tejada, Castro, turismo paleontológico en un mapa temático, aplicación en Guel, en Paracas y Caperú, en los impuestos de paleontología, y también de Luz Tejada y Mónica Aracati, sistematizando la colección paleobotánica del INGEME, para su vinculación con el Geocamil. ¿Ven? Y estas son las pruebas que se hicieron y se mostraron, y que llamó mucho la atención, y el beneprésito, y el aplauso principalmente de los geólogos y paleontólogos del extranjero. Que el Perú cuente con estas herramientas. Bien, el alcance de lo que se propuso por esa ambición y ese pedido del ingeniero Mendoza fue validar y normalizar la base de datos paleontológicos. Y luego, que otorgue la garantía necesaria de integridad, compatibilidad, seguridad, economía y acceso eficiente a la necesidad de los usuarios. Preparar un diseño general de la ficha y enlazarlo con el Geocamil. Eso en línea general fue el alcance que se les hizo dar a eso. Para ello, los geólogos tuvimos que dar algunas pautas, ¿no? Los procedimientos técnicos-científicos, que las agrupamos en cinco actividades principales. Cuando digo esto, hablamos del área de paleontología y los geólogos estamos trabajando en el área de paleontología. Las cinco actividades principales son, en primer lugar, selección de olotipos, la aplicación paleobiológica, es la connotación que les damos por ser primera vez descritos, por ejemplo, selección de olotipos. En este caso, como ven ustedes, la aplicación cartográfica, ¿no? Que es la selección de fósiles característicos de aplicación geológica de campo. Y la posición espacial en los afloramientos, o sea, el fósil lo que indica en qué nivel y la consecuencia de encontrarse en ese nivel. ¿Qué más? Definición de cronoespecies. Cada especie fósil indica un rango, un intervalo vertical de tiempo que está marcado por una biozona estratigráfica, ¿no? Luego que uno encuentra un fósil, estudia la asociación, puede establecer una biozona y después que se establece la biozona podemos hablar de tiempo. Por eso que la exigencia hoy en día en los geólogos es que cuando se hace paleontología, hablemos de la asociación de fósiles, de la biozona para luego hablar de tiempo, ¿no? Es el orden. Y la lista estratigrafía, bueno, pues se le asignan estos valores, pero es independiente. ¿No? Ese es un tema muy bonito y el chante que se puede conversar en otra oportunidad. Y posteriormente la incorporación a la base de datos paleontológicos con todo este seguimiento de cosas. Eso fue lo que se planteó en líneas generales que es lo que se podía hacer. Y también vienen los procedimientos técnicos archivísticos, porque es toda una metodología y es toda una disciplina dentro de las ciencias fácticas cómo organizar un archivo y en este caso científico. El fósil viene del campo, llega a la reina paleontología y se divide en dos caminetes macrofósiles, microfósiles y cada uno de ellos ve invertebrados, vertebrados y plantas. ¿Cómo es esto? De la siguiente manera. Los componentes de la paleontología solamente son estos componentes. Sencillo, no es nada complicado. Vemos los microfósiles y los macrofósiles. Cada uno de ellos contiene invertebrados, por ejemplo, en los micros tenemos los ostrácodos, terópodos, griosuarios y macrofósiles por los que ustedes conocen, los perecípodos, amonites. En los vertebrados, entre los micros, tenemos los microdientes, los conodontos, por ejemplo, y los vertebrados macrofósiles, ustedes conocen, y son los fósiles que han encontrado hace poco, el antepasado del hombre, que se le ha publicado hoy día en la prensa, uno más cercano a nosotros, en Sudáfrica. Y de las plantas, tenemos en el micromundo el polo, las esporas, las agras calcarias y las plantas que todos conocemos en el macro. Así se resume la paleontología. Por ello es que se hizo esa organización cuando ingresaba el fósil a la agra. Y dentro de estos procedimientos de archivo tenemos que hay que organizar, hay que describir y conservar. ¿Para qué? Para el servicio al usuario. Esa es nuestra finalidad. Nuestra finalidad. Realizar un buen servicio. Entonces hay que organizar. ¿Y en qué consiste eso? En desarrollar un conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y asignatura. Teniendo en cuenta dos criterios. Ojo, ojo los geólogos. El tipo lógico y estratigráfico. ¿Qué es esto? Al hombre se le estudia por el conjunto social al que pertenece. Para comprenderlo. Al fósil se le estudia en la secuencia estratigráfica donde está para poder entenderlo. Es lo mismo. Por lo tanto, cuando se habla de fósil se habla del tipo de fósil y cuando se habla de estratigráfico se habla del nivel en la secuencia en que se encuentra. Con dos criterios que dependen de esto. ¿Cuál es? El taxonómico, o sea, para darle nombre al tipo y el geocronológico para darle tiempo al nivel de secuencia. Y esto bajo un solo signo, un solo código que es lo que se utiliza. Entonces, tenemos que dentro de la organización la unidad mínima es el taxón donde se va a clasificar con dos series, se va a ordenar con dos criterios y va a tener un signo. ¿Correcto? Y así vamos a constituir este cuerpo de jerarquizado de organización que ya depende del fundamento que le demos. El tema de la descripción, de igual manera, se procederá, dijimos nosotros en ese tiempo al inicio del año pasado, la validación y normalización de la base de datos paleontológica que existía y fue el esfuerzo de los geólogos de hace años para poder incorporar al sistema informático todos los fósiles que se tenían en el archivo científico. Y el describiente procedimiento de descripción constituye actualizar el inventario general del fondo paleontológico. Y dentro de lo que se llama la conservación es lo siguiente, preservar los fósiles en el área de paleontología tomando las medidas preventivas necesarias para su adecuada conservación para poder separar duplicados quedando los tipos primarios para los investigadores. Eso que concierne, concierne un mobiliario adecuado, la selección de los tipos y duplicados y depositar las muestras con sus coordenadas donde se encuentre en qué mueble y en qué cajón. A eso se refiere. Para poder encontrarlo. Porque los geólogos no somos eternos. Entonces, ante eso se tiene el servicio que es la finalidad que va a estar articulado en instructivos generados por el área validado por nuestra Dirección de Tecnología Regional y el Sistema de Gestión de Calidad del Ingenio. Esto es para presentar consultas a través de un formato de atención y a disposición de los investigadores para su comparación paleontográfica. Entonces, ante ese panorama de propuesta y de ambiciones nos ponemos por no decir chocarnos con la realidad paleontológica institucional porque es lo que tenemos y eso tenemos que organizar. Tenemos acá las muestras con una base de datos aproximadamente de 15.000 registros y tenemos aquí las distribuciones que se hacen de acuerdo a los afloramientos que es la información que brinda el Ingenio de los moletines y los trabajos de los geólogos. Perfecto. Esto cumple su rol y tiene su finalidad aprobada. Y ese fondo paleontológico acá tenemos la cuantificación y el orden taxonómico vean ustedes lo que más tenemos como evidencia de invertebrados son los amoletes. ¿no? Este es un algo referencial estadístico referencial para poder evaluar qué es lo que más tenemos. Entonces empezamos a ver nuestra base de datos y observamos como acá no se va a poder visualizar pero esto es consideramos una columna esto se hizo en coordinación con la oficina de sistemas de información la especie antigua y lo que estábamos revisando uno por uno en cuanto a la escritura ¿por qué? cuando se hizo los primeros intentos de base de datos se hacía todo digitado o sea se consideraba que el error que podía haber tenido la persona que ingresaba a la información en una vocal en una coma en una cena eso es humano y había que corregirlo entonces tenía que revisar uno por otro y eso implica tiempo implica tiempo en buena cuenta todo el plan hubiera sido excelente si todo hubiera estado ya chequeado pero había que hacerlo y para eso los geólogos tenemos paciencia al igual con las unidades de tiempo había que revisar la nomenclatura y terminología y también los intervalos de hasta el fósit indica un tiempo a veces de amplio rango vertical y había que colocar de donde aparece hasta donde debería aparecer esa información de base de datos había que estarla revisando y eso nos ocultó mucho tiempo eso en cuanto a lo virtual en cuanto a lo físico por ejemplo hemos sacado en esta institución y nuestras muestras esa es nuestra realidad así estaban nuestras muestras así estaban nuestras muestras entonces cuando por un proceso de crítica se dice caramba ¿cómo es posible que el geólogo tenga así las muestras? bueno pues hay respuesta para todo pero siamos consiste en nuestra realidad cuando se genera un documento administrativo sigue todo su circuito institucional cuando ya deja de tener uso pasa un archivo documentario y eso está bien organizado hasta el virtual también cuando el geólogo trae su muestra del campo y una muestra es un documento geológico bueno pues hace su informe hace su trabajo de investigación en su boletín le da su uso y el geólogo coge su muestra y hay un archivo de muestras de fósiles tenemos eso y la muestra quedaba uno tras otra año tras año acumuladas hasta que se acumulaba de esta manera porque una vez que la colocaba el geólogo se iba a su oficina a nuevas actividades y simplemente le daba la espalda a esa entonces responsabilidad de las gestiones proceder a así como hay un archivo documentario hacer un archivo científico así como tampoco hay archivo de fotografías entonces se procedió en buena cuenta la gestión actual procedió y lo hizo ¿qué se hizo? en este local de Barton se trasladaron las muestras pero eso que implicaba lamentablemente en toda mudanza todos ustedes que se hayan mudado las cosas lamentablemente se mezclan se confunden y se deterioran por más cuidado que se tengan ven ustedes acá los procedimientos básicos de mudanza quedaron en Barton de esa manera pero tampoco quedaron solamente ahí porque hubo otra mudanza al local que tenemos en Jesús María y que esta gestión habían tenido utilizado para nuestros archivos petrológicos y depósitos se trasladaron también las muestras se consiguió un mobiliario por apoyo también de las unidades en este caso se encuentra presente el director de la UDI logística también estuvo participando el secretario general con los mobiliarios para poder organizar las muestras y de esa manera recién con el tiempo que invirtió todas estas mudanzas y las adquisiciones se empezó a organizar las muestras vean ustedes con el apoyo de los geólogos y la dirección de geología regional y acá ven ustedes como se está improvisando mesas porque el tiempo corría y tenemos que terminar esta actividad hasta esperar que se compren mesas bueno pues había que esperar mucho tiempo inmediatamente se colocaron las muestras de estas cajas para poder separarlas y organizarlas en estos anaqueles y darles un ordenamiento numérico para poder luego seleccionar cuáles son del paleozoico y cuáles son del mesozoico para empezar el objetivo era el paleozoico ese trabajo de tiempo se hizo como ustedes pueden apreciar aquí ya están llenos los anaqueles y aquí está el resultado de cosas las dos practicantes de Puno que tuvieron un excelente apoyo y aquí las geólogas trabajando ¿trabajando en qué? toma de fotografías porque eso también faltaba complementar en la base de datos que tenían muy bien en cuanto al sistema que se logró hasta el momento como una primera versión tener hubieron factores que influenciaron en su creación por ejemplo la preparación de instrucciones básicas creación de formularios de mantenimiento de la data formulación del diseño básico para que sea ágil y optimizar la carga del contenido paginación de consultas creación de librerías y controles dinámicos aplicación del aplicativo web creación de hojas de estilo para una mejor visualización realización de pruebas de compatibilidad creación de restricciones y validaciones esto también implicó tiempo y disponibilidad de los ingenieros y técnicos de sistemas para desarrollar lo que nos habíamos propuesto cumplir de esa manera se comenzaron a hacer listas de prueba de los fósiles y de los datos paleontológicos y ahí tenemos el catálogo virtual en su primera edición ahí pueden ver ustedes la página de edición de lo que es el catálogo virtual de fósiles donde tenemos una introducción aquí que nos lleva de la mano a los tipos de grupos taxonómicos considerados estamos considerando grupos taxonómicos por ejemplo todos los piélagos saben que cosa es una monite pero muchos no saben que es una berriacela si se da monite gasterópodo entonces hablemos de amonites hablemos de trilobites todo lo que lo que hacemos es que es un trilobite pero no un fáconos que será correcto entonces hablemos de graptolitos hablemos de brachiópodos de pelesípodos de gasterópodos de corales y estos son los grupos entonces aquí por ejemplo tenemos los grupos que hablábamos esto corre porque están diferentes grupos considerados como las plantas también y de esa forma acá con la ruedita va corriendo esto y tenemos aquí en el lado izquierdo el grupo taxonómico que está considerado en esta lámina acá en esta columna un glosario y la unidad litroestrativa por ejemplo tenemos aquí un brachiópodos una imagen para que nos dé una representación de lo que es hacemos clic y nos sale una página con información básica para entender de qué se trata un brachiópodos acá tenemos ilustrando algunas especies de la colección de Ingemet aquí una muestra de campo sus partes taxonómicas las formas los fotipos y una pequeña literatura pues para darle algún sentido descriptivo es en cuanto a los brachiópodos retornamos nos vamos a los briosuarios vean ustedes acá hay información sintética de los briosuarios con especímenes de Ingemet peruanos alguna información de tiempo y taxonómica retornamos nos vamos a los cefalópodos tenemos en este caso acá en línea general lo que son los amonites con sus características principales y que las distinguen del resto de organismos o en este caso serían fósiles tenemos acá lo que son los corales o sea anidarios de igual manera vean ustedes uno con esta visión ya tiene una idea de que se trata ese grupo taxonómico acá también tenemos con los equinodermos vean ustedes seguimos retornando acá a los asterópodos de igual forma los asterópodos seguimos con los raptolitos acá se menciona la morfología el estado de conservación y por qué se encuentran así también o sea cada grupo taxonómico tiene sus propias características que es necesario resaltar luego que tenemos acá los pelecitos con sus características taxonómicas que le permiten la distinción y la determinación y las plantas vean ustedes una explicación bastante detallada y acá tenemos un tronco fósil con el detalle de sus células que se han fosilizado vean ustedes este trabajo se presentó en argentina por acá la colega Luz Tejada y que fue premiado porque realmente esto es muy importante el grado de fosilización excepcional que tuvo este tronco que tiene porque sigue todavía el proceso de la publicación extendida y qué pasa con esta información general que tenemos por cada grupo que en el grupo taxonómico abrimos brachiópodo por ejemplo que es lo primero que tenemos aquí de orden alfabético y se nos aparece la lista de los géneros de brachiópodos que tenemos en la institución ahí está estos son los géneros que tenemos en nuestra institución y por ejemplo presionamos un género el acrospirífer y me salen las especies presiono la especie y me salen la información vean ustedes aquí tenemos el mapa del Perú con la ubicación del registro fósil acá tenemos su imagen y algunos datos que lo que está apareciendo es la estructura que se va a tener que completar en un trabajo de hormiga poco a poco eso es lo que estamos desarrollando pero la estructura la tenemos y por eso queremos mostrarles a ustedes acá tenemos el hábitat que es la ecología del medio de vida la geoclonología la unidad litroestratigráfica la ubicación y biografía y esta información por ejemplo va a servir de nexo para que también el trabajo también minucioso que está realizándose con el léxico estratigráfico va a poderse complementar con esta información paleontológica en cuanto al tiempo geológico vemos nosotros que aparece un cuadro de los tiempos y de las formas como han evolucionado a nivel mundial donde se va a incorporar las especies peruanas esto en cuanto al devoniano por ejemplo porque este fósil es devoniano en cuanto a la unidad van a aparecer aquí los registros de la unidad en nuestro país lo que esté en este caso sombreado de color marrón y en cuanto a la columna litroestratigráfica la idea es esto es el proceso mostrar la columna donde se ha encontrado este fósil y si el geólogo no hizo la columna porque lo encontró el fósil en algún momento de lluvia tal vez y lo rescató habrá una generalizada donde se le va a asignar ese nivel para indicar a qué tiempo refiere eso está en construcción también entonces pues esto es lo que quería mostrarles en cuanto a la unidad litroestratigráfica de este lado aparece en el mapa del Perú esta es información temática por ejemplo el carbonífero los agonamientos carboníferos cretáceo los agonamientos de cretáceo y así por el explotado de esta manera se presenta el catálogo virtual de fósiles vamos a cerrarlo y cualquier observación que ustedes tengan a bien considerar háganla llegar les vamos a estar muy agradecidos en conclusión tenemos que un objeto de todo esto es la transparencia que es el valor que tienen las instituciones que mientras más abiertas sean que tengan un clima de confiabilidad por parte de nuestros usuarios y nuestros archivos científicos tienen mucho que ver con ello la adecuada conservación de la colección de Ingemel garantiza que se cuente con la fuente primaria de información que los estudiosos y geólogos requieren paralizar sistematizar y comparar el conocimiento el acceso al catálogo virtual de fósiles permitirá que su contenido sea difundido a través de las redes y con ello Ingemel pone en práctica el acceso abierto al conocimiento un derecho inalienable que tiene todo ciudadano del mundo de la información se permitirá el intercambio de información en línea con instituciones pares a nivel mundial y propiciar el estudio comparado de muestras y por lo demás genera un proceso de identidad nacional y cultural respecto de las muestras con que cuenta Ingemel a través del cual se pueden realizar estudios comparativos de parte de los científicos que tengan un interés en particular esas conclusiones me lleva a lo siguiente que tenemos a la parte de seguir llenando los vacíos y desarrollando el tema de la versatilidad del sistema tenemos que también que aportar como geólogos en la distinción de algunos fósiles ¿de qué manera? señalar cuáles son característicos cuáles son guías y cuáles son índices que son cosas diferentes vamos a poder señalar en esas pantallas los característicos de tiempo los guías para el cartografiado y los índices para el paleoambiente por ejemplo eso es lo que les quiero decir muchas gracias por su atención